¡Soyores y señores, damas y caballeros, estamos iniciando! ¡Esta noche están tan solidos! ¡Hanlo visto todo preparado, señoras y señores! ¡El cartel no estaba proveído! ¡El final de los sonidos en México! ¡Sonidos sonidos! ¡Soyores y señores, damas y caballeros, estamos iniciando con el verraco hombre! ¡Estamos listos, señoras y señores! ¡Vamos a comenzar! ¡Que ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Iniciamos, señoras y señores! ¡Iniciamos! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Iniciamos, señoras y señores! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Y ustedes se diviertan desde la base de Súper a Casaco! ¡Iniciamos, señoras y señores!